Esta canción llegó al número uno de la lista el día 16 de enero del año 16 precisamente como Capicúa tu enemigo, la canción de Juanes y Pablo López al cual tenemos aquí ahora mismo en directo. ¡Hola Pablo! Hola Toni. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy riéndome, riéndome y feliz y agradecido a la vida y a la música por estas cosas que pasan y en una carretera que vengo a hacer música en una ciudad para ir a otra ciudad a hacer música. Logroño, ¿no? Creo que es... Sí, vengo de Tarragona, que anoche tocamos en Tarragona y estamos para Logroño. Muy feliz por lo que estoy escuchando. Asustado de cómo pasa el tiempo, de que hayan sido antes de contigo y que contarte de que el patio esté liderando esta lista que es la lista. Estás asustado. Tienes que estar orgulloso y de verdad aquí estamos muy agradecidos por emocionarnos tanto con tu música, Pablo. Enhorabuena, tío. No, muchísimas gracias Toni y gracias a título personal también por tus palabras siempre desde que escuchaste la canción, por la valencia de toda la gente del equipo de 40 y sobre todo por los votos de la gente, por la manera de sentir, por que el patio sea suyo, por que haya tantos patios como orejas que la han escuchado y por que lo bonito de la música y de hacer canciones que, como estas, te dejan de pertenecer desde el minuto que es de la gente. Así que gracias a todos ellos porque este número uno es de muchísima gente, no solo mío, ¿no? Felicidades de verdad porque es el momentazo del sold out en tus conciertos del Tour Santa Libertad. Lo tienes todo vendido, es increíble llegar a las plazas y ver que todo el mundo está deseando que subas al escenario, ¿no? Mira, yo estoy en shock. Ayer todavía, no me estoy recuperando de lo que pasó ayer. Tocamos una plaza muy grande, tiene mucha gente, sonaba muy fuerte la gente cuando cantaban y yo creía todo el rato de con quién he venido yo a tocar, si este concierto no puede ser mío, ¿no? Así que, en fin, hay que disfrutar de todas estas cosas para tener motivo y fuerza para escribir más canciones y que la música me siga dando tanta alegría. Esta mañana, Pablo, he visto que tu canción estaba en el número 2 de iTunes, esto es la actualidad que manda y es porque ayer, precisamente, Miquel Fernández ganó tu cara, me suena, haciendo una versión, bueno, imitando tu actuación en el hormiguero. No sé si lo has visto o no. Es muy fuerte. No, 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 sí, sí, lo he visto y además, por la tarde tuve la oportunidad de hablar con él porque nos pusieron en contacto y algún día contaré o no, porque es que es de la intimidad más heavy cómo se parece ese tío a mí en muchas cosas y cómo entendía el patio sin saber de qué, realmente de qué va, ¿no? Y yo le dije, tío, es que no tienes nada más que hacer que hacer lo que me estás diciendo. Sufrir como sufre, amar la música y lo que haces y, sobre todo, creer que estás haciendo algo de verdad. Y mira, cuando me he levantado esta mañana y he visto todo lo que ha pasado con la canción, a mí me parece tremendo que alguna canción tenga tanta vida y que el tipo haya hecho lo que ha hecho, que es la leche, lo que ha hecho. La leche, la leche. Bueno, son las dos en punto, es la una en punto, estamos en directo de la radio y llega esto. La cuenta atrás llega a su fin. Estás a punto de conocer cuál es el éxito más importante del país. El corte inglés te trae el número uno, el número uno, el número uno, el número uno de los cuarenta. Los cuarenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Enhorabuena para mi querido Pablo López, el número uno en la lista de los cuarenta. Es para el patio. Pablo, felicidades. Nos quedamos con él, con la canción sin techo, como un día Orozco te dijo. No te cantes tú para nadie, seas libre, libertad siempre, por favor. Libertad para todo el mundo y buena música y pelos de punta con Pablo López. ¡Felicidades!